¿Qué tal? Soy Gabriel. Hoy les vengo a hablar sobre el esperadísimo remake de Dead Space, el cual hay gente que considera que es innecesario, ya que el original se ve muy bien hasta la fecha y otros sienten que vale la pena la mejora gráfica y ciertas características que han cambiado en esta nueva entrega, que adapta a este clásico del terror cósmico. Lo primero que quiero comentar es que Dead Space es de esas franquicias de videojuegos que salió en un momento en que no existían juegos con este tipo de premisa, y los pocos que había normalmente tenían muy mala calidad o eran bastante olvidables. Dead Space vino a sacudir la industria del terror, ya que apenas unos años atrás habíamos tenido el aclamadísimo Resident Evil 4, del que sin duda alguna tomó inspiración para contar su propia historia de terror cósmico con mecánicas únicas en el survival horror. Creo que nadie podría negar la huella que ha dejado este juego en la industria, sin importar en su momento que las reseñas fueran de normal a bien. Hoy en día es considerado un clásico del terror, y sin duda alguna de los pocos exponentes de terror cósmico en videojuegos, cosa que es de lo más complicado de hacer si en los demás medios, siendo la literatura y el cine, vemos que es un subgénero del terror que extrañamente se intenta explotar, aunque recientemente ha agarrado un poco más de tracción. Pero de igual manera hay pocos resultados satisfactorios al momento de contar historias de este tipo. Esto puede ser debido a que el terror de verdad se inserta en nuestra imaginación, lo que hace que nuestra mente nos diga o nos muestre cosas que existen en donde desconocemos. Nosotros creamos estas situaciones y estos horrores inimaginables. Pero al transformar la historia en temas que van más allá de la imaginación desde el mismo concepto, a veces nos topamos con la dificultad de nuestra misma imaginación de presentarnos el terror que necesitamos, si no somos conducidos de manera correcta por el autor de la historia. Pero bueno, dejando a un lado mi pequeña plática sobre terror cósmico, Dead Space explotó el estilo de Resident Evil 4 en un entorno completamente diferente, con un estilo y ambientación que variaron bastante creando su propio éxito reconocible. Tenemos temas de problemas mentales, gore, diseños aterradores de criaturas y la mecánica de combate de atacar extremidades que comenzaron a diferenciarlo de sus contemporáneos. En el remake veremos que nuevamente tomarán inspiración de los remakes recientemente realizados por la franquicia Resident Evil, ya que como sabemos Resident Evil 2 ha sido los remakes mejor recibidos y mejor puntuados, no solo del terror sino de cualquier género en los videojuegos, por lo que los encargados de realizar este remake han tomado nota de cómo se realiza de manera exitosa, así que podemos esperar el tipo de mejoras como en estos últimos casos, en los que cambian ciertas cosas del juego pero se limitan y normalmente a favor, pero siempre dejando la experiencia original lo más intacta posible, enfocándose en algunas mejoras a la calidad de vida del usuario y los gráficos. Como el ejemplo anterior veremos que el transporte va a ser hacia un nuevo procesador gráfico y ciertas mejoras, dentro de las cuales podremos encontrar misiones extra donde podremos conocer más a fondo a personajes de esta saga, que en el lanzamiento original no se pudieron desarrollar demasiado a fondo como tal vez nos hubiera gustado. Dentro de estos personajes está Nicole, con lo que prometen que sabremos más sobre lo sucedido con ella al inicio de todo lo sucedido en el Ishimura. Esto le va a dar un poco más de profundidad a la historia, lo cual a mí me encanta, ya que saben que soy un fanático de cualquier cosa que desarrolle una historia más a fondo. Otro punto importante es que Isaac va a tener voz al fin dentro de este remake, mientras que en el original era un protagonista silencioso, como los que más nos agradan siempre. En este caso creo que el tener al fin una voz para este tipo de trama y ya conocer la de Dead Space 2 donde por primera vez lo escuchamos, vamos a disfrutar mucho más el juego. Sabemos que el mismo actor de voz de la segunda entrega va a interpretar a Isaac en este remake. Aunque tengo una postura muy a favor de protagonistas silenciosos, dado mi gusto por juegos donde en su mayoría, al inicio, los personajes de estas franquicias eran silenciosos o en algunos casos lo siguen siendo, la verdad no me molesta tener juegos sin actores de voz, pero en este caso al ya conocer la voz de Isaac en otro juego de la misma franquicia, sería raro volver a verlo callado durante este remake. Hay que agregar una de las cosas que ha causado disgusto en varios de los fans de esta saga y es la presentación de Isaac, ya que en este caso vemos al personaje rediseñado de una manera mucho más juvenil y pulcra, cosa muy diferente de la entrega original. Esto es algo que no logro entender por completo, ya que tenemos un estilo definido de personaje que le va bastante bien por el tipo de entorno en el que se desarrolla la historia y han decidido cambiarlo de una manera un tanto drástica en su presentación, pero bueno cada quien a sus gustos, en este caso si prefiero definitivamente al original. La ventaja que tenemos todos los que no estamos a favor de este cambio es que raramente vemos a Isaac sin casco, ya que como en el original vamos a pasar prácticamente toda la longitud del juego con nuestro casco puesto. Encontraremos muchas de las experiencias originales intactas, pero de igual manera habrán muchos cambios en la forma en que nos presentan algunos eventos o jumpscares, también agregarán nuevas áreas explorables dentro del Ishimura, que podremos conocer a lo largo del juego, varias veces teniendo que hacer backtrack o regresar a las zonas anteriores, ya con la capacidad de abrir nuevos espacios o áreas. Han dicho que quieren darle mucho más enfoque a la exploración en este remake, por lo que están intentando apegarse a la promesa de un remake la cual es dejar intacta la historia y los personajes en su mayoría, conservando la esencia de la jugabilidad y cambiar la presentación, motor gráfico e incluir elementos que puedan otorgarle una nueva vida al juego. Habrán ciertos cambios en la jugabilidad, pero nada demasiado drástico, varias armas mantienen su funcionamiento exactamente igual que la entrega original tal vez con algún detalle de presentación diferente, mientras otras tienen cambios un poco más pronunciados como el rifle de pulso, que ahora tiene un modo alterno de fuego donde podrás lanzar minas de proximidad. Estos elementos aunque son cambios a la fórmula original, creo que no nos desvían demasiado de la premisa que conocemos y pueden llegar a dar un aire de frescura al revisitar esta entrega. Voy dejando para la última sección del video uno de los elementos que se me hacen de los más interesantes, ya que si funciona al menos de manera similar a lo que nos han explicado, esto puede llegar a ser un game changer, se llama director de intensidad. Según los desarrolladores, esta herramienta constará de una gran gama de eventos, alrededor de 1200, los cuales podrán combinarse en gran escala, ya que entre estos podremos encontrar luces parpadeantes, sonidos repentinos, niebla y hasta nuevos spawns de enemigos donde antes no lo sabían. Supuestamente todo esto lo manejarán de manera dinámica, lo que quiere decir que dependiendo de la percepción del sistema hacia el jugador, definirán nuestro nivel de estrés o de tranquilidad al jugar, para siempre buscar maneras de mantenernos atentos. Esto honestamente promete demasiado, ya que al integrar elementos dinámicos en el juego puede crear experiencias únicas y todos los que hemos jugado varios juegos de terror sabemos cómo se siente ese punto en la historia donde ya estamos tan acostumbrados a los elementos del juego, a los sustos, a los enemigos, etc, y la experiencia comienza a ser mucho más relajada. Un ejemplo muy claro de esto son todos los juegos de Resident Evil, donde al inicio uno anda con cuidado y a la expectativa de todo, y ya en el último tercio del juego andamos estilo Rambo avanzando por todos lados ametrallando a quien se nos ponga enfrente. Este sistema me recuerda un poco a cómo funcionaba el Alien en Alien Isolation, donde su inteligencia artificial a veces sorprendía demasiado y empezaba a descubrir nuestros patrones de movimiento, por lo que muchas veces, aunque ya le hubiéramos dado la vuelta al comportamiento del Alien, habían veces que se comportaba diferente sorprendiéndonos. Para terminar hablaré de algunos detalles que considero muy interesantes en el juego, el primero de ellos siendo la utilización de una sola toma para todo el juego. Esto es similar a las películas que nos han entregado este tipo de experiencia, como el clásico del cine Rope de Alfred Hitchcock, la adaptación de Macbeth, Russian Ark, que esta película en particular realmente se hizo en una sola toma, lo cual es impresionante, y una de las películas más actuales 1917. Por lo que como en el cine, veremos toda la historia de Dead Space sin ningún tipo de corte o al menos ninguno que sea visible. Este es un elemento que se está buscando incorporar en el mundo de los videojuegos y aquí tenemos una de las pruebas de cómo se verá. Con esto mismo hay que agregar que por lo tanto no tendremos ninguna pantalla de carga, por lo que nuestra exploración en el Ishimura será bastante fluida. Otros elementos serán las secciones de gravedad cero como las entregas posteriores, también agregarán un sistema de pelado, donde al atacar las extremidades de los enemigos veremos cómo se van rompiendo partes de tejido y hueso. Y por último tenemos los cortacircuitos, con los que podremos modificar la distribución de la energía en la nave, cambiando elementos como iluminación y oxígeno. Eso sería todo por hoy. Creo que este remake promete ser uno más a la lista de entregas de grandes estudios que hemos tenido en los últimos años que han sido exitosos. Yo por mi parte no puedo esperar a jugarlo este 27 de enero para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Espero que te haya gustado el video, si es así dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para estar atento a todos nuestros nuevos lanzamientos. Quisiera ver en los comentarios si vas a comprar el juego y si crees que este remake era necesario o no. Sabes que siempre te deseo lo mejor y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!